Muy contenta de estar en el lanzamiento del movimiento Unidad y Esperanza porque este movimiento garantiza a todos los hondureños la continuidad de este proceso de desarrollo que iniciamos desde hace más de 12 años y hoy pueden ver algo muy importante los hondureños tienen cifradas las esperanzas en que el partido nacional se mantenga unido y que garantice ganar las próximas elecciones aquí ya en la batalla recién pasada pudieron ver que solo habían dos opciones algo así como en la Biblia el camino malo y el camino de los buenos bueno, les garantizamos una unidad granítica por el bien del hondureño por el bienestar de las familias hondureñas estamos aquí para decirles no vamos a claudicar vamos a seguir defendiendo las oportunidades de empleo en cosas buenas vamos a seguir defendiendo que venga la inversión extranjera se va a terminar aquellos que queman llantas para asustar a los inversionistas buscando que no tengamos éxito como gobierno y lo que están haciendo es quitando la oportunidad a los hondureños yo sé que ahora los hondureños ya valoramos y ya vemos la realidad y ya vemos que el daño que nos han hecho hemos visto como la inversión ha estado a punto de irse cuando miran el caos en que ellos quieren sumir nuestro país hermanos hondureños, les garantizamos que aquí esté este ejército para cuidar el futuro de ustedes y de su familia ¿Quién será el precandidato presidencial de este movimiento? Tenemos un semillero de líderes en nuestro partido y este movimiento lo que va a hacer es que a través de su unidad granítica conocer el pensar y sentir hasta el último rincón y el que tenga el mayor apoyo de todo el nacionalismo y de los sectores de nuestro país ser el candidato y yo solo le puedo decir algo sea quien sea el candidato con un partido unido y comprometido con esperanza vamos a ganar ¿Pero en qué nombre se trasciende? En los líderes que tenemos, tenemos grandes líderes ya lo dijo David Chávez este partido, este movimiento aglutina los grandes cambios que Tito ha hecho en la capital que los quisiéramos en todo Honduras aglutina la tolerancia y la paciencia del doctor Oliva que ha logrado sostener un congreso nacional aglutina también el pensamiento de un gran líder como Ricardo Álvarez tenemos también una mujer que ha visitado el país y que se identifica con los hondureños necesitados como Olguita tenemos también un líder joven que defendió el partido en el momento duro que tuvimos en el 2017 ese joven Jesús Mejía que ha puesto la cara defendiendo nuestro partido tenemos quizás muchos otros más que van a surgir en este movimiento no se cierran las puertas a nadie este es el movimiento en el que todos cabemos en el que nadie es más en el que nadie es menos y en el que todos tienen oportunidad Culmino, David Chávez deja un curulo en el congreso por tomar la alcaldía aspira a la alcaldía según ha mencionado pero David nos ha dicho lo que él más aspira es un partido nacional unido un partido nacional en constante crecimiento con el pensamiento y los valores de todos los que amamos a Honduras lo que queremos desarrollar a nuestro país y los que amamos a la familia hondureña y la paz La Recovery que también se quita una alcaldía nunca